Bueno, hola a todos, buenas noches. Nos encontramos hoy en esta edición especial de Lo Personal es Político, para hablar de psicoanálisis, feminismo y género, con Ana María Fernández. Estamos muy contentas de participar de este encuentro, que como les decía recién a Ana, es una edición especial que inaugura este año 2022, esperando que este año el ciclo Lo Personal es Político continúe, como viene siendo hace ya dos años. Bueno, nada, empezar diciendo que soy Marina Figueredo, soy profesora de Historia por la Universidad de 3 de Febrero, soy miembro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género también, dicha red pertenece al Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados, y además está conmigo la coordinadora de la red, que no puede estar con la cámara prendida, pero está acompañando a María Inés Nagreca. Queremos decirles antes de iniciar que esta dinámica de conversatorio va a empezar siendo grabada, esta primera parte. Asumimos que al tener la cámara abierta están aceptando la grabación, tienen el consentimiento. La segunda parte del conversatorio, la primera parte va a ser la entrevista que va a hacer una compañera que ahora vamos a presentar. La segunda parte del conversatorio no va a ser grabada, y es la parte de intervención al público, para que puedan tener un espacio más cómodo para ustedes y más privado, los que quieran interactuar con Ana María Fernández. Bueno, estoy muy nerviosa porque nunca presente, pero es un placer la verdad que iniciar este ciclo realmente me tuvo muy contenta hoy. Creo que lo único que me queda por decir, para empezar a cerrar la presentación y que podamos avanzar con la entrevista, es que la segunda parte del ciclo, que va a contar con la intervención del público y la parte más conversada con Ana, es que sea con cuidado y con respeto. Siempre lo pedimos al inicio de cada uno de los encuentros que tuvimos en nuestro ciclo, esto tiene que ser agradable para todos, tiene que ser cómodo y tiene que contar con un respeto y un cuidado del otro desde todos nosotros. Bueno, nada, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros, estamos muy emocionados por hacer esto, emocionadas, y los dejo con Adriana Gulco, que es miembro del Comité contra las Violencias de Género de UNTRE, y además es miembro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género. Adri. Bueno, gracias. Invitar a Ana María Fernández para mí es como un regalo, porque la considero una de mis maestras. Pero además es maestra de generaciones respecto de los temas de psicoanálisis y feminismo. Y además es una persona que sobre todo, personalmente, a mí me ha ayudado a pensar. De alguna manera es revisar lo sabido y pensar lo omitido. Eso es el efecto Fernández sobre mí. Ana es apenas mayor que yo, pero la considero mi maestra en este sentido. Les cuento quién es. Ana María Fernández es doctora en psicología, psicoanalista, profesora plenaria titular consulta en la Universidad de Buenos Aires, integra el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, dependiente de la presidencia de la nación, fundó la primera cátedra de estudios de género en Latinoamérica en 1987 en UBA. Es investigadora y se desempeña como profesora invitada de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Es autora y compiladora de muchísimos libros, entre ellos, por ejemplo, La Mujer de la Ilusión, Pactos y Contratos entre Hombres y Mujeres en 1993, en 2009, Las Lógicas Sexuales, Amor, Política y Violencias, en 2013, La Diferencia Desquiciada, Géneros y Diversidades Sexuales, voló la cabeza ahí, y ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el premio ONU Mujer en el año 2000, el premio Conex de Platino en Psicología en 2016, y en 2018, como no podía ser menos, la Universidad de La Plata la convirtió en graduada ilustre. Así que tenemos, no solo un personaje, tenemos una persona muy, muy interesante ante nosotros. Así que vamos a tratar de aprovecharla. Hay la última publicación de Ana, es un libro que se llama Psicoanálisis de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Yo le decía que me lo tragué, pero no es verdad, porque es cierto, es muy grande. Y además estaba revisitando textos que ya había leído. Pero, indudablemente, hay un camino entre la historia del pensamiento del feminismo en Argentina y su interacción con el psicoanálisis, que sobre todo hace pensar, preguntar cómo desarmar lo que sería lo dogmático para despejarlo de implicancias patriarcales y cómo generar una escucha, los psicoanalistas escuchamos, pero al mismo tiempo que no perder ese lugar intempestivo en el sentido de contribuir a una sociedad más igualitaria. Entonces, armamos tres preguntas. Te formulo la primera, Ana, y vos la desarrollás como quieras. Teniendo en cuenta tu vasta experiencia, quisiéramos que nos comentes cómo se modificó por las críticas del feminismo y por el propio impulso crítico al interior del psicoanálisis la teoría y la práctica en la Argentina. Porque en tu libro hace una mirada histórica que une tu biografía y la evolución de las ideas de una manera muy fascinante. O sea, la pregunta es esa. ¿Cómo se modificó? Bueno, antes que contestar la pregunta, agradecer lo elogioso de las presentaciones. Ustedes dicen esas cosas de mí con total naturalidad, con cariño, con admiración. Yo les cuento que es muy difícil sostenerse compuesta cuando uno escucha que hablan así de uno. Es tan difícil como si hablaran muy mal. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Primero porque una no se da cuenta que es todo eso, ni hizo todo eso. Y por otro lado, porque uno no sabe qué tiene que hacer para honrar ese comentario. Agradecer desde ya, ¿no? Pero honrosamente, porque también es una enorme generosidad que ustedes se expresen así de mí. Más allá de los méritos que yo pueda haber tenido a lo largo de mi trayectoria, yo nunca imaginé esta especie de rock star que soy ahora. Es muy difícil sostener eso. La otra vez en un restaurante unas señoras de otro país, no sé por qué se acercaron, me pidieron un autógrafo. Yo estaba con un amigo que vive en el extranjero y que, por supuesto, le contó a todos los amigos comunes, ¿no? Un papelón. Digo, disfruto cada minuto, cada palabra. Pero hay que honrar. Y uno siempre le parece que no es suficiente. Así que les agradezco muchísimo. Hoy trataré de honrar diciendo las cosas más inteligentes que me salgan, pero bueno, uno nunca sabe lo que va a salir. Y agradezco a la Universidad del 3 de febrero. Es una enorme alegría personal política para seguir con la consigna, ver cómo se van desplegando a lo largo de los años las universidades del conurbano y cómo esas peleas tan terribles que hemos tenido que aguantar en la UBA dejándonos en la mayor marginalidad posible a mí y otros tantos colegas que no están en las trenzas del rectorado. Eso que la UBA no da lugar en las del conurbano se ha empezado a abrir de un modo maravilloso. Y lo digo por mí por tantos otros que no somos los profesores muy aceptados por las gestiones de turno. Por suerte sí con la mayoría de los alumnos y alumnas. La pregunta yo diría que todavía las transformaciones de un psicoanálisis que tenga una lectura crítica de las lógicas patriarcales desde donde es hablado es una extrema minoría entre los psicoanalistas y mucho más en sus instituciones más formales. Ahí no llega el pañuelo verde ni el feminismo multitud. Ahí se sigue hablando como siempre. La universidad sigue enseñando como siempre. Sin embargo al mismo tiempo que eso permanece estático entre otras cosas por la dogmatización de la que luego hablaré un poquito en los márgenes Pillón decía en las instituciones hay que estar en los intersticios no en la puerta del centro. Y yo soy una intersticial total convencida por eso los halagos siempre me agarran como con una inquietud porque digo yo no hice nada para merecer esto yo simplemente anduve por la vida y puse lo que más me entusiasmaba circular pero entiendo que es lo que ha acontecido ahora vamos a hablar de eso también más allá de mi persona ¿no? Entonces yo creo que en este momento hay un psicoanálisis que cierra filas en el discurso histórico muy dogmático hay otro psicoanálisis otros psicoanalistas mejor dicho que empiezan a ver que sería hora de ayornar un poco porque además también eso les trae problemas en la consulta no se les escapa que la mayoría de las personas que tienen alguna trayectoria en las diversidades sexuales movimientos queer etcétera es raro que pidan un turno con un psicoanalista clásico porque son conscientes de que allí la escucha va a estar muy tendenciada por la lógica patriarcal desde donde piensan y entonces empiezan a hacer algunos cambios de maquillaje que siempre son bienvenidos porque siempre son aperturas pero no son aperturas de fondo digamos son más bien de conveniencia o de retoque por ejemplo este libro que ha tenido tanto éxito de paso les comento me acaban de llegar unos ejemplares de la editorial porque ha sacado ya su segunda edición la primera se agotó esto para un libro que no es una novela o un libro político es inconcebible ¿no? ocurrió y ocurrió en pandemia y el libro es regordo y no es barato porque son muchas hojas ¿no? son seiscientos y pico de páginas he tenido presentaciones muchísimas afortunadamente me han solicitado en muy distintas instituciones países lugares etc y las instituciones más psicoanalíticas las personas que hablan es muy interesante cómo hacen el recorte ¿no? porque bueno por supuesto agradecen el valor del libro etc etc pero es como si Ana Fernández ahora les permitiera pensar algunas cuestiones clínicas que antes no se habían pensado mucho es decir que es un agregado a lo que siempre pensamos y a lo que siempre supimos y en realidad el tratar de entramar de poner en debate entre sí pero a la hora del entramado entre los feminismos y los psicoanálisis ha sido para mí una tarea muy ardua que me ha llevado toda la vida y que no hubiera podido hacerla en soledad no sólo con el estímulo de la cátedra de género y de la cátedra de grupos en la UBA sino también con toda la corriente argentina de psicoanálisis y género el foro que dirige Irene Meller la cercanía intelectual y afectiva con que continúa en la cátedra de género de Boratáger etcétera etcétera sino también con algo muy particular que se da del 2015 para acá que yo lo llamo el amor de multitud que se ha desarrollado a lo largo de las experiencias multitudinarias del Ni Una Menos del 2015 para acá y que hacer multitud no es sólo poner mucho número en la calle sino que es eso es lo intempestivo una multitud que empuja y provoca una serie de cuestiones de las que no se debe ni puede retroceder entonces ser alojada por esas jóvenes cuidadas en las manifestaciones etcétera no sólo es el amor entre mujeres es también un hecho político enorme y no me pasa sólo a mí Marta Rosa sobre todo las de la primera etapa que ya vamos con dificultad a la marcha somos muy cuidadas por ese conjunto esto sucede en la realidad entonces yo no he estado sola para poder pensar todo eso fue una gran decisión si ponía los artículos que a mí me han parecido como más significativos en el avance de mi pensamiento en el libro tal cual habían sido escritos o si los reformulaba para la época actual y decidí ponerlos como están con muchos corchetes de intervenciones actuales porque lo que me interesaba mostrar sobre todo a las más jóvenes era cómo se ha habido construyendo un pensamiento que había tenido un método que yo no me daba cuenta pero que lo iba haciendo hasta el 2007 que publiqué las lógicas colectivas que ahora me dicen que las tesistas los tesistas lo usan mucho para las cuestiones metodológicas de sus investigaciones hasta ese momento yo iba haciendo una lectura deconstructiva sabiendo y sin saberlo ¿no? porque se trata de eso yo desde mis primeros años en la universidad he estado como enrolada en 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 aquellos espacios intelectuales de lectura crítica la lectura literal o la lectura de obediencia si el autor dice eso es verdad ¿no? nunca me interesó así que cuando yo llegué a Freud ya tenía una actitud de lectura crítica porque ya lo había tenido que haber hecho con el marxismo y las versiones oficiales del marxismo diez años antes y en eso Althusser había sido un autor de referencia muy importante y él decía hablaba de la lectura bíblica de los textos ¿qué es la lectura bíblica? es suponer que en el autor hay verdad entonces una vez que los maestros fundadores dijeron todo ya eso es la verdad con lo cual se arma el dogma bueno quienes creen en la existencia de Dios lo creen por dogma porque está dicho en las sagradas escrituras y está muy bien que así sea en una religión pero esto en psicoanálisis ha sido muy claro esto a mi criterio donde al día de hoy si quiero escribir sobre un tema y encuentro una frase de Lacan que habla del asunto o de Freud y lo cito entonces mi desarrollo cobra autorización ¿no? así bueno encuentra uno algunos colegas que suponen que Freud fue el primer pensador queer porque hablaba del perverso polimorfo en fin muchas exageraciones conceptuales pero que están en un modo del amor al texto que es la autoridad del texto y los fundadores ya dijeron y entonces frente a los nuevos temas tengo que ir a buscar que dijo Freud y Lacan y ahí se iría el modo de ampliar los conceptos yo no no me parece que haya que hacer así y he tomado otro camino que no es menos amoroso porque a veces quieren mostrar como que uno combate el psicoanálisis está en contra yo trabajo como psicoanalista estoy psicoanalista como diría el amigo Ulloa ¿no? decían usted es psicoanalista yo estoy psicoanalista bastantes horas al día decía ¿no? y mucho antes que aparecieran las remeras de los chicos gay que decían hoy estoy gay y el hoy estoy no tenía que ver con que a lo mejor mañana era hétero sino que es la militancia en el existenciario del estar y no del ser problema filosófico político enorme entonces yo estoy psicoanalista como diría Ulloa muchas horas por día no sólo cuando escucho a personas que consultan analizantes sino también cuando escribo sobre psicoanálisis y la cuestión es esa ¿no? la cuestión es ¿cómo podemos pensar que una teoría una corriente de pensamiento no tiene nada que repensar nada que deconstruir porque eso es suponer que esa histórica y en realidad lo que lo que yo podría aportar como una mínima originalidad en mi pensamiento sobre el tema es que el psicoanálisis es hablado por la episteme de su época no por las costumbres de la época meramente o los valores es hablado por la episteme ¿cuál es la episteme? la de la modernidad aquella que sólo pudo pensar la diferencia como negativo de lo idéntico aquella que tomó al varón blanco occidental propietario cristiano heterosexual por lo menos en apariencia siempre como el patrón de medida sobre el cual todo aquel que no estuviera en ese grupo porque pertenecía a una diferencia desigualada iba a ser pensado desde su falta de su negatividad bueno esto daría explicar esto sería todo un seminario pero lo dejo ahí para decir entonces pedimos por favor que se silencien todos así no no tenemos interrupción bueno para decir cuando digo el psicoanálisis es hablado por la episteme de la época estoy diciendo es hablado por eso hace síntomas cuando no puede escuchar los abusos incestuosos cuando no puede escuchar las diversidades sexuales sin pensar que hay una psicosis o una perversión etcétera 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 entonces el trabajo ha sido profundamente metodológico me di cuenta por más o menos por los 90 los 2000 de esto lo primero que escribo es en a fines de los 70 en plena dictadura y después ya consciente de esa deconstrucción metodológica ya voy avanzando más al respecto pero entonces no se trata de agregar algunos cuadros clínicos que tal vez no pudieron ser bien pensados por costumbres de una época sino sino se trata de hacer el análisis crítico a partir de una episteme moderna que pensó la diferencia como desigualdad eso justifica desde las lógicas patriarcas del psicoanálisis hasta el colonialismo ¿no? porque esa lógica moderna no está colgada de un pincel ni de una araña sino que es una de las lógicas que permiten la reproducción del capitalismo entonces yo no puedo pensar el feminismo sin articularlo con el capitalismo y su colonialismo no puedo pensar un psicoanálisis por fuera del análisis de su episteme y también a partir de los feminismos multitud como lo llamo y de algunas expresiones en el mundo de la transdisciplina en lo académico y algunas otras sería muy largo de meterme en eso pero el siglo XXI amaga con un mundo que irá de la diferencia a las diversidades esa idea de lesiana de la multiplicidad de diferencias de diferencias sin ningún centro y repeticiones sin origen desarrollar esto sería todo el libro ¿no? y entonces creo pienso que estamos que estamos en un momento de giro epistémico no solo del psicoanálisis sino de las mentalidades de época de los modos de armar transdisciplina en vez de unidisciplina de cómo tenemos que pensar las políticas públicas para que haya modalidades políticas de inclusión desde el Estado es un amplio espectro de actividades que van hacia lo trans y eso trans es multiplicidad y no diferencia bueno muy apretadamente esto es lo que yo quiero decir cuando pienso que el psicoanálisis tiene mucho para dar yo suelo decir que sin psicoanálisis yo no puedo pensar y solo con psicoanálisis puedo pensar poco por eso mis planteos han sido desde siempre transdisciplinarios y esto habla de una epistemología que está en construcción también entonces volviendo para cerrar la pregunta lo intempestivo para mí estaría en la situación de problematizar lo ya sabido que es en el área de la reflexión conceptual al mismo tiempo que lo intempestivo está en el feminismo en esta nueva ola verde multitudinaria que va creando condiciones políticas también de multiplicidad de amplios acuerdos de distintos feminismos y diversidades y queers y no de un feminismo es decir la idea la idea de multiplicidad de rizoma me parece que abarca muchas áreas que están entramadas en este decir feminismos psicoanálisis psicoanálisis feminismo bien gracias a ver así como vos planteas que el psicoanálisis puede maquillarse o que puede llegar a tratar de agregar cuadros clínicos para más o menos quedar bien es que nos preguntamos y damos lugar a la segunda pregunta que es que se debate en el presente digamos más allá de esta historia que aparece en el libro que aparece en tu relato que se debate en el presente que pasa hoy en el psicoanálisis y en las prácticas psí con con el impacto de la movilización feminista con esa multitud de la que vos hablás porque nos pedimos que nos cuente si es que lo ha hecho si esto incide en la formación de las nuevas generaciones de psicólogos o en Argentina y o si no o si los propios estudiantes los propios estudiantes hacen pregunta sobre esta manera de pensarlo de pensar el dogma o de pensar la doxa solo desde la lógica patriarca esto es lo que sería la segunda pregunta me parece que sin duda la multitud no es solo un número una numerosidad y va a generar es como esto que se dice una ola ¿no? y esa ola va generando una movida que no para y vemos del 2015 para acá una serie de expresiones que además se mundializan rápidamente el ni una menos argentino se ha mundializado se ha mundializado como se mundializaron antes nuestros pañuelos blancos esa es una de las pocas cosas que me llenan de orgullo de nuestra de nuestra gente ¿no? y yo creo que hay varias cosas allí estas niñas jovencitas estos varones jovencitos recuerdo yendo a una de las marchas no me acuerdo si fuera del 2018 del 8 de marzo creo que sí iba caminando hacia la concentración y esas cosas que en las marchas uno conversa con gente que no conoce era un chico y una chica que se ve que eran adolescentes compañeros de secundario y que estaban con cosas verdes y bueno y un gran entusiasmo parece que era la primera marcha que iban en su vida claro tendrían 15 16 y cuando nos despedimos porque yo iba para otro lado de la marcha el pibe muy seriecito me dice mucho gusto fulano de tal varón en deconstrucción me dio una emoción porque todavía ni sabía él lo que iba a tener que deconstruir me parece porque estaba iniciándose en lo masculino ¿no? pero él ya sabía que tenía que deconstruir y esas son cuestiones que no son una marca que como se decía antes de bueno revolucionario a los 20 conservador a los 40 no es una marca como las ideas ahí están los cuerpos las prácticas de los cuerpos puestas en interrogación entonces me parece ustedes van a disculpar porque me pica la nariz todo el tiempo bueno decía ahí esos feminismos sacaron mucha gente muy jovencita a la calle que se embanderó y eso siempre es algo maravilloso ahora habrá que ver cómo va sedimentando todo eso y cuán amplias pueden ser las áreas de la vida personal que pueden interrogar esto yo no puedo saberlo en su alcance no va a haber dos personas iguales en eso me parece que también todo el aporte de las diversidades sexuales las leyes es muy interesante como las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género uno dice las leyes son consecuencia de luchas de cambios en la sociedad es cierto pero la existencia de las leyes a su vez produjo una aceleración de cambios en la opinión pública de pronto alguien puede ser muy antidiversidades o anti-gay o como quieran pero ya sabe que no puede hablar así cuando en pocos años antes uno escuchaba decir ese puto de mierda esas cosas ya mucha gente sabe que no se habla así no sé si ha cambiado de idea pero hay un tope que pone eso que nunca pensamos que era tan importante para la producción de subjetividad como las leyes siempre pensábamos que era algo como externo a nosotros bueno que había que conquistar leyes de inclusión desde ya del tema que fuera pero acá vemos la doble vía de la transformación de las llamadas mentalidades o imaginarios colectivos o imaginarios sociales entonces hasta dónde va a llegar la transformación yo no lo sé pero sí sé que es una ola que no para y me parece que hay una cosa que hemos aprendido en los feminismos desde la primera ola sufragista porque esas sufragistas estaban muchas eran anarquistas a principios del siglo XX y dieron como naturalmente una forma de organización que fue la asamblea horizontal y las prácticas asamblearias horizontales han persistido a lo largo de todo el siglo XX y principios del XXI ustedes tienen por ejemplo el encuentro nacional de mujeres bueno que ahora cambió su nombre y han mantenido lo asambleario la organización de las marchas multitudinarias también y eso que parece solo una forma organizativa es mucho más que eso porque es lo que produce el modo de hacer la política y en este momento hay un problema serio que es que algunos grupos que no ni siquiera deben estar enterados de esa historia asamblearia que también dio los mejores éxitos de las fábricas recuperadas en su momento y las asambleas del 2001 suponen que si no hay acuerdo hay que romper y esa es una práctica que no pertenece a la historia del feminismo y esos grupos de intolerancia que parecieran que producen una intolerancia de tan radicales radicales no radicales de la UCR radicales y en realidad no son radicales no puede ser radical no puede ser transgresor e inventor de modalidades políticas quien va a romper los movimientos históricos populares no se rompe como decía un político por otras rupturas hay que discutir hasta que duela pero hay que quedarse adentro y esto lo digo en todo orden de cosas pero en particular en la historia del feminismo ha sido así y hemos sabido discutir las diferencias entonces a veces cuando un grupo queer le resulta tan imbancable que las mujeres hablemos de género o que el feminismo académico haya producido desde mujeres blancas de trajecito porque bueno ahora no se usan los trajecitos pero de trajecito yo veo mis fotos de los 90 y son todos trajecitos grises en general bueno este esa idea de que como las académicas eran blancas de clase media ahora hay que tirar todo por la borda no no se trata de producir rizomáticamente y cada diferencia desigualada verá cuál es la singularidad de la de de las exclusiones y estigmas que ha recibido y al mismo tiempo tendrá que ver cómo han sido otros modos del estigma o la exclusión entonces me parece que va por ahí por eso más la profundización de los más jóvenes en grupos pequeños grupos donde discutan sus existenciarios porque me parece y acá dejaría abierto para la discusión posterior hay un feminismo de no de las más jovencitas que están muy interesadas en discutir sus sexualidades y sus erotismos sino ni tan mayores como yo ni tan como las adolescentes hay como una edad intermedia que chicas las veo muy preocupadas porque él vaya al supermercado ninguna liberación se logra ahí lo que hay que repensar son nuestros erotismos este vicio de imaginar que él va a ser monógamo en fin qué vamos a hacer con este amor que aprisiona digo es en otro lado no es en el supermercado no es la lucha por el supermercado es en nuestras cuerpas en las corporalidades donde tenemos que ampliar libertades siempre fue así cada avance de las mujeres tuvo que ver con algún grado de libertad que se lograba para nuestras cuerpas así que lo dejo para el debate luego bueno eso Adriana diría ahí bien y bueno una última una última pregunta este vos ves que que continúa con esto que vos venías diciendo ¿no? ¿ves posible generar cambios liberadores de los viejos paradigmas en las prácticas del psicoanálisis yo ayer te preguntaba esto y vos me decías pero eso es como preguntarle a un odontólogo si a un odontólogo puede hacer un cambio social claro yo me quedé pensando y decía bueno hay odontólogos que pueden hacer cambios sociales lo cierto es que también hay no solamente en las multitudes y en las cuerpas juntas sino que hay micro acciones que pueden hacer que este cambien las maneras de de ver o de aceptar las diferencias las no diferencias las diversidades este se puede incidir directamente en las subjetividades yo ahí comparto que a veces muchas veces los psicoterapeutas sean o no psicoanalistas tienen mucho poder sobre determinados sujetos pero claro lo que pasa que es un poder que hace individualismo por todos lados chorrea individualismo y lo que necesitamos es lazo 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 ¿no? exactamente pero podemos estar en abstracto te diría Adriana dale dale termina termina la pregunta perdón no 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 es eso si si es posible incidir directamente en las historias de vida en nuestra sociedad a partir de entender de de desarmar el dogma psicoanalítico entre otros bueno el dogma central es el individualismo por eso cuando el psicoanálisis insiste que hay un solo psicoanálisis válido que es el del dispositivo del uno por uno y desprecia las terapias de pareja de familia los grupos cuando mandan a a psicoterapia una mujer para salir de la violencia de género todo eso es hiatogénico lo cual no quiere decir que no necesite en algún momento terapia pero para salir del riesgo necesita grupo comunitario y acá voy a para no hablar en abstracto y que se vuelve ideológico diré una sola cosa ¿les psicoanalistas van a estar más del lado de cómo discutir las lógicas patriarcales de cómo pensar lógicas más igualitarias si son empujados por la multitud no por sí mismos qué es lo que me parece urgente hoy en relación a esta pregunta tan importante y tan política que hace Adriana es que nuestras universidades han generado profesiones liberales hasta ahora y el ser psicoanalista psicoterapeuta psicólogue es desde la profesión liberal es afianzar los individualismos ha sido muy excluido de los servicios hospitalarios las prácticas colectivas los dispositivos grupales los ateneos ateneos donde se discuta la reunión de equipo no hay cómo no va a discutir el equipo los problemas que se le presentan en su práctica todo eso es puro individualismo puro territorio banderita de distintos organismos institucionales privados el psicoanálisis que se enseña en la UBA es un psicoanálisis que ha dirimido en el espacio de la universidad pública conflictos interinstitucionales eso es muy impúdico en cualquier lugar pero ha sido así históricamente y parece que seguirá un tiempito más pero lo que me parece que el gran desafío como ven no digo nada con inocencia voy como tirando lo más que puedo para que podamos discutir con consistencia pero el gran desafío que tenemos hoy decía es cómo producir políticas públicas cómo incluir transdisciplinariamente y no desde la hegemonía nuestros saberes sí en la producción de políticas públicas cómo alojar lo común comunitario cómo desandar el individualismo de un psicoanálisis entendido de un modo muy particular porque pareciéramos olvidarnos muchas veces de una pregunta que yo mantendría para que rebotara en cada uno que es ¿por qué Sigmund Freud habrá tenido que hablar de las masas para pensar el yo psicología de las masas y análisis del yo eso parece en olvidarse bueno después podemos discutir si en la noción de masa en Freud había una idea de la burguesía de época en relación a la idea de el Estado y las instituciones ¿no? yo le entrego al Estado parte de mi libertad para que me dé seguridad o qué cosa joveciana había en la idea de pulsiones de muerte digo todo eso son debates de academia divinos que yo me anoto siempre que hay adoro esos debates pero más allá o más acá de eso tenemos que pensar dispositivos colectivos tenemos que pensar un psicoanálisis que aporte parte de su saber a la idea de pensar la comunidad que está desgarrada ensangrentada aislada ¿cómo pensar estas cuestiones? ¿cómo pensar a la altura de la época? porque esto es la cosa muy linda que piden las pibas del pañuelo verde a sus maestros psicoanalistas y que ellos se incomodan tanto que es queremos un psicoanálisis a la altura de la época les dicen gloriosamente dicho por una frase de Lacan que bueno ¿y cuál es un psicoanálisis a la altura de la época? para mí es un psicoanálisis que se desprenda lo más posible de sus lógicas patriarcales y que pueda a partir de ahí poder pensar la particularidad del abuso incestuoso del maltrato a las mujeres etcétera etcétera y al mismo tiempo eso y al mismo tiempo que sea una herramienta maravillosa en los equipos de salud comunitaria que sea una herramienta maravillosa para pensar estrategias comunitarias para reincorporar una mujer en riesgo de femicidio a las redes que las redes propias de la comunidad que son las únicas que la van a salvar un bautón antipánico o cualquier otra cosa que inventemos es la comunidad la que puede tener los resortes frente a la emergencia más allá de que habrá que perfeccionar todos los dispositivos que el Estado invente y perfeccione los ministerios de la mujer etcétera etcétera entonces ¿cómo pienso cómo superviso cómo analizo cómo reinvento políticas públicas o invento nuevas? bueno eso la academia no lo da las instituciones psicoanalíticas tampoco pero el Estado lo exige a una enorme población de profesionales psí que hoy no puede vivir de su consultorio como hace 40 años que vivíamos de lo que ganábamos en el consultorio y es un agente del Estado en ministerios de desarrollo social de la mujer de salud mental etcétera y una parte gana ese sueldo del Estado y otra parte lo que puede hacer de consultorio que siempre va a estar muy bien entonces no es lo mismo cómo nos posicionamos como en la escucha psicoanalítica del consultorio privado liberal todo pero lo hacemos porque nos gusta mucho y apostamos a que también ahí hay cambio y cómo es mi perfil profesional como agente del Estado chicas no es lo mismo un agente del Estado tiene estrategias de trabajo que tiene que construir si no las conoce en equipo con otras y tiene que poder pensar cómo implementa una política pública si no está en la conducción que las inventa cómo la implementa esto es en lo que digo no puedo pensar sin psicoanálisis pero al mismo tiempo solo con psicoanálisis sería pensar muy poco porque todo esto está en la cabeza de todos aquellos que nos importan las transformaciones en el orden de la inclusión social y que hay que aprovechar esta rendijita de este momento histórico que seguramente va a ser breve y que tenemos que dejar muy afianzado con políticas y con reglamentos y protocolos y un montón de cosas para que les cueste más destruirlo porque lo van a intentar porque si tardan más en destruirlo por ahí llegamos de nuevo bueno yo ya no porque voy a estar ancianísima pero la gente joven tiene que saber que la historia se transforma en corso y ricorso y no curso y recurso y entonces cada ventanita que se abre tenemos que poner toda la carne al asador de la transformación para que cuando la cierren no puedan cerrarla del todo y por eso en regista volverá la generación que sigue bueno esta es mi idea un poco casera de los movimientos históricos pero creo en ella bueno muchas gracias Ana no sé si querés agregar algo más no por mí está perfecto bueno gracias Ana gracias Adri también vos antes de que cerremos querés decir algo Adri no pensaba que bueno a lo mejor este es el momento de que todos los presentes piensen que le quieren preguntar a Ana Fernández o que quieren comentar sí antes de pasar a la segunda instancia de este conversatorio que será la intervención del público antes de dejar de grabar yo creo que podríamos recalcar esa frase que dijo Ana de pensar a la altura de la época y empezar a a reflexionar sobre las prácticas y los pensamientos sobre todo académicos de este momento bueno Ana ya estamos por terminar la primera parte que será la que esté grabada de su vida a redes sociales querés agregar algo no no estoy bien perfecto bueno entonces le damos un cálido agradecimiento a toda la gente que está participando que quédense que seguimos por este espacio muchas gracias Ana la verdad que fue hermoso todo lo que dijiste es muy constructivo muy enriquecedor y es muy grato escucharte gracias Adri otra vez y a las compañeras de la red a las compañeras de la red de género que están presentes que siempre están acá construyendo este espacio con nosotras bueno damos por finalizada la grabación entonces bien muy bien a ver recording stopped perfecto ahora sí